Mira, este pasó en Polonia y es una asociación de detectoristas que dio con este tesoro. No es un tesoro brilloso porque no tiene oro, es cobre, pero leer el nombre de la asociación de detectoristas me va a costar un poco porque está en polaco, ¿no? Pero voy a intentarlo. Los detectores de metales del Cugasco por Mosca Grupa Whisky Saski History, ¿me sale bien? Sí, 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 te entendimos. Bueno, un grupo polaco de detectoristas localizaron el lugar de sacrificio en enero de 2023 y andaban buscando un lago seco cerca de Pakowa Biskupi en Polonia. Según un estudio publicado el 24 de enero de la revista Antiquity, inicialmente los detectores de metales encontraron tres pilas o depósitos de artefactos de bronce que los arqueólogos identificaron como parte de un antiguo sitio de sacrificio. Y ahí vemos las fotos donde se muestran los diferentes objetos que encontraron. Los arqueólogos vincularon el lugar de sacrificio de 2.400 años de antigüedad con la cultura lusasiana, una cultura europea de la edad de bronce conocida solo por la arqueología, y la zona de Pakowa Biskupi es una de las comunidades más setentinares de la cultura lusasiana. Y por esta razón anteriormente se suponía que no se dedicaban al acaparamiento de metales. Y ahora pues todo se cuestiona de nuevo, todo se tiene que replantear porque se pensaba que ellos no trabajaban el cobre, fíjate. Oye, y el detalle con estos tipos de cosas que se encuentran, pensar que estaba dentro de un lago desaparecido, caray. Y entonces, hay una historia muy popular en México, donde dicen que parte del tesoro de Moctezuma se tiró al lago del volcán del nevado de Toluca en México. Y no suena tan descabellado si nos ponemos a pensar en este hecho en Polonia, ¿eh? Sí. Sí, sí, es lo que pasaba. En Noruega, en Inglaterra se han encontrado pantanos donde se arrojaban muchos sacrificios también, ofrendas, porque consideraban de que los pantanos y los lagos eran sagrados. Pues sí, ahora sí que a final de cuentas creo que se convierte esto en un panorama que se abre para otros arqueólogos y otros buscadores de tesoros. Sí. Que aunque no es amarillo, como quisieran algunos, a final de cuentas cambia la historia, que también eso hace la detección. Sí, sí, es que imagínate, ellos tenían una teoría, ¿no? Porque esta cultura pues trabajaba la piedra nada más. Y ahora no, ahora resulta que sí, que trabajaban el cobre en esa zona. Y estamos hablando de, imagínate, 2.400 años, que no es ayer. Sí, 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 sí. O sea, caray, es como cuando dicen nos explotó la cabeza, ¿no? Con esto nos cambia el rumbo de lo que se creía. Y estos son los hallazgos que dices tú, caray, no se ganaron millones, pero sí se ganó conocimiento, que a veces el conocimiento es más que el dinero. No sé si has escuchado una historia de un hueso fosilizado que se encontró en el desierto de Arizona hace muchos años. Y data de, pues, hace 8.000, 9.000 años. Y era una flecha de bronce, de metal. Creían que era un hueso y era una... Era un hueso atravesado por una flecha. Ah, caray. Entonces, dicen, imposible, porque está fuera de contexto y fuera de fecha. En América no se trabajó el...